Martínez Sin lugar a dudas es un congreso, lo dijo Díaz-Canel, que marca un hito en la historia de la revolución cubana y la entrega a las generaciones que nacimos después de 1959 de esta obra y de la propia dirección del Partido Comunista de Cuba marca un camino que tiene como máxima la unidad, la continuidad y la esencia de ese proceso revolucionario que han construido los hacedores de esta historia enmarcada en dos líderes importantes, fundadores del Partido Comunista de Cuba hoy Fidel estaba con nosotros, con todos los delegados y Raúl es Raúl Raúl va a seguir ahí alentándonos, asesorándonos el camino que empezamos a construir las nuevas generaciones de cubanas un congreso emotivo, histórico para los delegados que pudimos vivir estas jornadas sin lugar a dudas un congreso que marca también en la vida personal de cada uno de nosotros un momento inolvidable un momento de lecciones, de aprendizaje, pero un momento también para la historia de la vida de nuestra familia y de las personas que confiaron en nosotros para llegar hasta aquí, hasta el congreso Díaz Canel, nuestro presidente, nuestro primer secretario, palabras claras, precisas dejó muy claro que los enemigos no pueden intentar destruir nuestro país porque no lo permitiremos y el partido tiene la alta responsabilidad de seguir adelante esta batalla y de continuar construyendo un socialismo mejor con nuestras situaciones pero un socialismo que es irrevocable para siempre ya en la palabra de nuestro presidente Díaz Canel y ya primer secretario de nuestro partido comunista de Cuba me ha transmitido en su discurso un mensaje para el pueblo cubano y en especial para los comunistas que tenemos que defender esta patria yo como delegado del municipio de Cacocún y vengo de una base productiva que en nosotros pesa una gran responsabilidad con la producción de alimentos nos ha llamado a producir con lo que tenemos con eficiencia, evitar la chapucería, ser creativo cada día, cada jornada ha sido histórica porque hemos tenido la posibilidad de en la apertura del congreso escuchar las palabras del general de ejército durante el trabajo en comisión, yo estuve en la TRE y estuvimos en un debate muy abierto, muy franco con el presidente de la república y la jornada de hoy, escuchar ese homenaje sentido a nuestro general de ejército que es el homenaje del pueblo a un hombre de mucha dignidad a un hombre muy sencillo y que ha dejado un sello en cada uno de nosotros también queremos expresar que el pueblo tiene un agradecimiento infinito a Fidel, a Raúl, a la dirección histórica de la revolución a nuestro comandante Machado, que durante todos estos años han dado la vida por nuestra obra y que hoy dejan sus cargos pero lo dejan con una admiración y con una alegría porque saben que la continuidad, que las nuevas generaciones nunca van a fallarle a esta obra gigantesca, colosal de la revolución cubana me toca la sensación y el deseo de que cada cubano tiene que pasar una experiencia como esta una experiencia como esta porque te hace comprender más la complejidad que estamos viviendo y te hace comprender más a nuestros líderes porque la otra enseñanza es ver a nuestros líderes siempre pensando en el bien de su pueblo todo el momento ha sido discutiendo por satisfacer las necesidades espirituales y materiales de nuestro pueblo y eso es una enseñanza increíble y la tercera enseñanza es que el cubano el cubano es el mismo cubano dominó en la esquina de su casa que a estos niveles es increíble la confraternidad, la hermandad el compromiso que demana entre todos que nos hemos hecho una gran familia sin conocernos ninguno como hemos compartido, como hemos discutido, como hemos analizado puntos de vista diferentes como llegar a consenso, como tratar de materializar las diferencias convertirlas en algo que sirva de interés para todos y eso es una enseñanza que para mí es y eso es depende de la atención estamos vamos a hablar Gracias por ver el video.